Cada uno de los 42 millones de argentinos tiene un dirigente adentro y que cuando cada uno de ustedes, cada uno de esos 42 millones de argentinos sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, tome su bandera y sepa que él es el dirigente de su destino y el constructor de su vida, que esto es lo más grande que le he dado al pueblo argentino, el empoderamiento popular, el empoderamiento ciudadano, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Gracias por tanta felicidad, gracias por tanta alegría, gracias por tanto amor. Los quiero, los llevo siempre en mi corazón y sepan que siempre voy a estar junto a ustedes. Gracias a todos. Buenas tardes compañeros, perdonen la demora. Quiero agradecer a los compañeros de las diferentes agrupaciones que se han hecho presentes, por supuesto a todos ustedes que han tenido el aguante acá, a Karina por supuesto, y para mí, hablar al lado de Coque y de Mariotto, la verdad es que es un placer que hace reto que no nos daban. Nos veníamos chocando, no nos estuvimos juntos con el Huaychuli y nos vimos con Capitanich, yo haciendo actividad por un lado y yo por el otro. Así que, imagínense cómo viene la catarata de militancia para recuperar el Estado. De eso vamos a hablar hoy. Porque muchos de ustedes, la mayoría, vino para escuchar cómo nos paramos frente a las políticas públicas que este denominador que hoy nos convoca. Para que haya políticas públicas tiene que haber Estado. Si no hay Estado no hay política pública. Y hay una falacia del neoliberalismo que pretende hacernos creer que cuando ellos gobiernan el Estado no existe, o sea, la política no existe. Y en realidad existe una política. La política del neoliberalismo es justamente la privatización, es justamente la enajenación de los recursos, es justamente trasladar a las gerenciaciones externas aquellos instrumentos que son para que nosotros, cuando estamos en el Estado de los gobiernos nacionales y populares, creemos las condiciones de la justicia social. O sea, que no es que el Estado se retira. El Estado intrusa, agrede y viola justamente sus capacidades para hacer los saqueos necesarios, como están haciendo hoy en función de políticas que son absolutamente antitéticas con las necesidades y las demandas del pueblo argentino. El Estado nos relataba en su discurso del primer de mayo de 1974, 60 días antes de morir, 60 días antes de morir. Nosotros éramos muy jóvenes, no teníamos una pespa. La verdad, así que muchachos jóvenes no se preocupen si se equivocan que nosotros también nos hemos equivocado y mucho. Pero Perón nos dijo cuatro cosas centrales en el modelo argentino para un proyecto nacional. La primera de ellas, el mundo de futuros de los continentalismos. Ese continentalismo está expresado en los bloques continentales o en los países continentales. Países continentales son Estados Unidos, Rusia, China e India. El resto son bloques continentales. Un azul, Unión Europea, Unión Africana y la Unión Asiática. Y sobre eso nos alertaba y nos decía, nuestro país es el país de los alimentos, del agua dulce y de los recursos naturales, los fósiles y los minerales. Aquellos recursos por los cuales el imperialismo va a venir, con nosotros o sin nosotros. Y dependerá de los argentinos su capacidad de defenderlos frente a esta agresión que se viene. Hace 43 años de esto y Perón nos alertaba. Y hoy vienen con el agua dulce porque hay un rol estratégico para la Argentina que está determinado para destruir el Unayur y para que la Argentina se transforme en gendarme de la región. Y de ahí la compra de armas. De ahí la base militar en Ushuaia para controlar los pasos interoceánicos frente al conflicto mundial que se avecina. Para controlar la Antártida y sus recursos naturales. Para controlar la plataforma marítima. Y ahora Shell está trasladando su plataforma petrolera del Mar del Norte para instalarse en nuestra plataforma continental malvinense. Y la segunda base en el acuífero guaraní. Segundo acuífero en el mundo. Se dan cuenta. Se dan cuenta. Se dan cuenta que esto también tiene que ver con la detención de nuestra compañera que jerarquizó los movimientos sociales en el país y que le demostró a muchos políticos que era más importante construir con el corazón y con inteligencia como Milagro Sala y con inteligencia como Milagro Sala. Que para nosotros es vital. No hay gestión sin ideología y no hay ideología sin gestión. Quienes piensan que pueden llegar al Estado a gestionar están profundamente equivocados. Nosotros los peoristas vamos al Estado a cambiar las reglas de juego, las reglas de la injusticia y no tenemos que pasar por la prueba del ácido para decir que somos democráticos. Fuimos democráticos. Somos democráticos. Siempre llegamos al poder por la voluntad popular y también recuperamos el poder por la voluntad popular. Por último quiero decirles que cuando le digo la ideología le estoy hablando del campo nacional y popular. Lo único que no puede permitirse la militancia ni la gestión es ser sectarios y excluyentes. Esto tiene que ver con el movimiento nacional y popular en Argentina. Es policracista. Es polimorfo. Tiene obreros y tiene empresarios. Tiene intelectuales. Tiene ama de casa. Tiene grandes. Tiene chicos. Tenemos contradicciones entre nosotros. Pero tenemos un deseo común de patria. Y eso nos une y nos pone en la unidad necesaria para dar la batalla al neoliberalismo que es nuestro único enemigo. No hay más en la unidad. No hay más en la unidad. Quiero decirles que no hay que tenerle miedo a las palabras. El peronismo hace 70 años que es poder en la Argentina. Y somos poder en la Argentina porque tenemos doctrina, tenemos política, tenemos ideología y tenemos filosofía. La quisieron enterrar mil veces. La enterraron a Cush. La enterraron a la de la Vega. A Strada. La enterraron a Fermín Chávez que estuvo en esta universidad. La enterraron porque quieren enterrar como quieren enterrar los 12 años de Néstor y Cristina. la crisis que fue la que se nos concem. Que lo hemos querido. Que la nueva corrupción. no le dio el rol de gobernabilidad, eso se lo dieron a los liberales, los zapos de la gobernabilidad, no hay políticas públicas, sino hay una oposición frárea que impida que lleven por delante y abasajes y denigren la ampliación de los derechos sociales que durante 12 años permitieron incluir a la mayoría de la población que estaba incluida, estaba en los márgenes de la historia, transitaba la banquilla de la historia, había sido echado por el neoliberalismo y pudimos recuperarla porque el peronismo tiene vigencia después de 70 años, porque nacimos para gobernar, pero fundamentalmente para reconstituir la justicia social, la soberanía política, la independencia económica, en el marco latinoamericano y re-genartizar, como lo hicimos en los últimos 15 años, a nuestros padres fundadores, San Martín, Martín, Asimolida, para construir nuevamente la unidad latinoamericana. Eso es el peronismo, es el hecho maldito del país burgués, porque nosotros construimos junto a la necesidad del pueblo, a los más desestados, a los humildes y a los trabajadores, y no nos tiene el pulso para decir que solamente así, solamente poniendo el empeño necesario en aquellos que necesitan, estamos reconstruyendo un estado de justicia social. Muchísimas gracias. Gente negro, porque están haciendo un globo de ensayo, cuando lo escuchaba el turco, poner la luz amarilla o la luz naranja sobre las bases militares que se pretenden en Ushuaia, en el acuífero, en la triple frontera, y en Ushuaia, para dominar a Evo, están ensayando de qué forma pueden llevar adelante a cometer este atropello. Bueno, no lo van a poder llevar adelante porque hay millones de compañeros, millones de argentinos, que también se referencian en nuestro pasado y que tienen, sobre todo, en el futuro de nuestros hijos, de las nuevas generaciones, la bandera para no permitir que alegremente venga un gobierno colonial a recibir instrucciones del imperio, como lo hace groseramente el gobierno de los Evo de Mauricio Márquez. Hoy en la retrospectiva, cuando vemos aquella televisión de los años 80, aparece un juicio sobre el contenido y sobre el formato de esa televisión que no estaba a la altura de la denuncia, que estaba a años luz de la carta abierta de Rodolfo Walsh y de los testimonios en tiempos difíciles comprometidos de los periodistas que realmente daban cuenta de la realidad. Había un enmascaramiento donde la complicidad de las Fuerzas Armadas junto con un puñado de alcahuetes y hoy condenamos esa televisión. En los momentos donde vemos esos programas estaban sucediendo situaciones irreversibles para el país. Quizás esta televisión, quizás estos medios de comunicación, dentro de 10 años, también padezcan el mismo desprezo. Ahí están peleándose Bulgaroni con la Rosa Alduch. Bastante daño hizo la Rosa Alduch en la patria grande, con ese masaje del chaco paraguayo. Ahora, cuando leemos la renuncia, aparece que se fuera una cuestión de conventillo, una cuestión casi personal, de no nos llevamos bien. Es casi una relación de pareja, es una relación de interés. Este gobierno, como nunca, está poniendo a los gerentes de las empresas a conducir las herramientas estratégicas del Estado. Bueno, nosotros, por supuesto, que nos oponemos sistemáticamente, nos oponemos a la coherencia. El gobierno comete el error acertado, no comete el error equivocado, no le sale el tiro por la culata de la medida que está tomando. Realmente el error es el que tenemos que cometer. Por eso la coherencia en la devaluación, en la quinta de retenciones, en la apertura de importaciones, tal y cual lo hacía Martínez Dios con Videla, en el tarifazo, en el pago a los buitres con la complicidad de muchos legisladores que ingresaron por el Frente para la Victoria en la última elección. Son 20, son los legisladores que le votaron el endeudamiento a Griesa, tal cual lo pidió Macri, y después hubo 20 leales, entre comillas, que le votaron el endeudamiento. Y todo indica que en el fin de este ejercicio de 2017 va a llegar a 140.000 millones de dólares, lo que sería realmente una brutalidad muy difícil de superar esa espada de Damocles. Que lo discutimos en nuestra mesa de Patria para Todos con Alfredo Villalba, permanentemente, digamos. ¿De qué país nos van a dejar estos tipos? ¿Qué país nos van a dejar? Por eso es imprescindible, y voy a ser muy cortito, porque lo tenemos que escuchar al coque, que viene a engalanar la tarde de Loma de Zamora, y nosotros, por supuesto, le estamos totalmente agradecidos que se haya hecho este hueco en la agenda, o en los suministantes todoterrenos. No hace falta decir que nuestro jefe de gabinete y gobernador de la provincia de El Chaco, en un baño de humildad en el cual todos tenemos que aprender o a pelear la intendencia de resistencia, ganó la intendencia de resistencia, para consolidar el triunfo de la provincia. Cuando en el 2013 tuvimos algún problema, algún problemita electoral en algunos distritos, El Chaco fue quien superó holgadamente con el 60 y pico por ciento de las elecciones. Por eso, para nosotros que este coque acá hoy es realmente una maravilla. Pero quiero ser sintético para terminar. Nosotros sabemos que este gobierno nos lleva al precipicio, le tenemos que poner un freno, inmediatamente, tenemos que llegar al 17, con la mejor ingeniería electoral, por supuesto de la provincia de Buenos Aires, no hay mejor candidata que Cristina, nosotros no esperamos que ella nos diga que no sea candidata, sino que alentamos a que no sea. Es lo importante que hemos tenido en estos últimos 50 años, y nosotros por eso la queremos a Cristina de candidata. Ser fiel es esa filosofía, que se suscriba ese documento de cara a la sociedad, para que después ningún compañero pueda hablarle un sacuchito y levantar la mano en contra de los intereses de nuestro pueblo, y en contra de los intereses del pueblo que los votó. Porque sienten destrato, porque me destrataron, manejaron las casas más importantes del país y terminan siendo funcionales a Macri y a Vidal, y se olvida que la lucha de nuestros gremios, los trabajadores en la calle, las marchas, que se ponen las fechas del 7 de marzo, también hace llenarnos de esperanza, la conciencia y la multitud, en ese espíritu que surge de la multitud, que es superior a la razón individual, ahí estábamos todos pidiéndole este iluminato que ponga la fecha, a regañadientes la tuvieron que poner, y a regañadientes hizo un paro que el gobierno padeció. De ese paro surgieron todos los desprecios que a nosotros nos hacen ruido cuando la vicepresidenta habla de superar las elecciones de medio término, o cuando el presidente dice perder las elecciones sería un desastre. Quienes están alentando, quienes están sugiriendo que no va a haber continuidad institucional, es el poder real y el propio gobierno, no nosotros como oposición que somos profundamente democráticos y queremos la consolidación de nuestro espacio en el 17 y en el 19. Vamos a estar muy atentos, porque cuando vemos los escudos de la Gendarmería, los morcegos de la Gendarmería abajo de los escudos, pateando a los compañeros, esos escudos en la cara, ya tenemos mucha historia de represión. Y cuando vemos cómo declaran los ministros de Seguridad y los secretarios de Seguridad con la historia que tienen acumulada de muerte, como en el caso de Fuente Alba, como vemos cuando declaran, hay que pensar qué ocurre en la cabeza de esa fuerza que está preparada para golpear, que está preparada para reprimir, y si no están buscando que haya más sangre de argentinos que se mezclen con nuestra tierra. La sangre mezclada con la tierra no muere. Y nosotros, que fuimos los que padecimos la dictadura, en democracia, en la institucionalidad, si se ve a ninguna de las provocaciones, vamos a tener la mejor ingeniería electoral, tenemos la mejor candidata, vamos a deponer actitudes individuales en función de lo colectivo, tendremos entonces la oportunidad de volver en el 17 como corresponde, y el 19 definitivamente, con un plan de gobierno de profundización, poder decirle a Perón, a Evita, a Néstor, a Cristina, a los compañeros que dejaron la vida, compañeros, la liberación es posible, vamos por ese camino y nos damos un linda corte. Gracias. ¿Por qué no deberís un día que pueda ganó más y podremos charlar con todos los compañeros? Entonces, lo que yo quería transmitirles es que no solamente considero que ustedes son compañeros militantes y no cuadros políticos, y por eso me parecía interesante poder dar una pequeña charla que tenga que ver con escenario político internacional, nacional y perpetuo. Si me parece así, no voy a tratar de hacer una síntesis en 30 minutos, que no es una cuestión fácil de hacerla, pero me parece que es bueno para el debate político que es lo que se observa. Observamos claramente hoy que la disputa tiene que ver con cómo se garantiza y se manifiesta la voluntad popular para la elección de un gobierno por un periodo determinado de tiempo con el objetivo de administrar el Estado para satisfacer los intereses de las mayorías colectivas y populares de nuestros pueblos. En definitiva, aquí está la contradicción. Las corporaciones económicas lo que quieren es cooptar el Estado para administrar el mismo en beneficio de sus intereses oligárquicos y minoritarios. Y nosotros lo que tenemos que garantizar es precisamente que la voluntad popular elija un gobierno que administre el Estado para resolver los problemas de las mayorías populares. Esa es quizás la contradicción más importante que tiene el mundo y la República Argentina. Se observa objetivamente un proceso de deterioro en la calidad de representación política en el mundo. Ustedes observarán las contradicciones existentes en virtud de una hegemonía de base neoliberal. El pensamiento neoliberal se ha apropiado de una estrategia comunicacional en forma reiterada, sistemática y permanente. Y allí también se observa que la contradicción entre libertad de expresión y libertad de empresa hoy está más profunda que nunca. Es decir, las corporaciones económicas no solamente eligen y administran el Estado para sus intereses oligárquicos y minoritarios, sino también que hay una estrategia unidireccional de mensaje comunicacional por la costación de los medios por estas corporaciones económicas. En definitiva, no hay pluralidad de voces, en definitiva, no hay capacidad para expresar un pensamiento alternativo a la hegemonía neoliberal, sino que, en definitiva, lo que nosotros observamos es una potencia extraordinaria de las corporaciones económicas que se apropian del Estado y se apropian de los ejes comunicacionales para formar definitivamente un mensaje hacia la sociedad. Entonces, nosotros estamos observando esa primer preocupación clave que es el deterioro del sistema político y la falta de representatividad de la voluntad popular. En segundo lugar, nosotros observamos que el mundo tiene un sistema económico en donde existe una dominancia desde el punto de vista de las corporaciones multinacionales. Esa dominancia de la globalización implica que 88.000 empresas multinacionales con 600.000 filiales se apropian precisamente de las transacciones económicas del mundo entre un 20 y un 25% del comercio exterior. Y a partir de allí, el problema central es que hay una dominancia desde el punto de vista del sistema financiero y una apropiación exacerbada del excedente por parte de un neoliberalismo salvaje en términos económicos. Han destruido el aparato productivo industrial y en general hemos observado los saltos cualitativos de concentración económica desde el punto de vista de las distintas revoluciones que el capitalismo ha impuesto en términos de hegemonía universal. Definitivamente estamos advirtiendo que la humanidad está en un peligro extraordinario a partir de la predominancia de una matriz de pensamiento hegemónico que es el neoliberalismo con un ejecutor flaclable que es Estados Unidos y sus aliados en el mundo que tienen 792 bases militares y que a su vez concentran el 52% del gasto de defensa en el mundo y que a su vez articulan una red de corrupción que es absolutamente extravagante en la humanidad y esto es lo que me parece importante observar cómo funciona el mundo en términos de corrupción estructural se calcula que existen 500 mil millones de dólares a través de la operación de narcotráfico y que el primer país del mundo de consumo es Estados Unidos de manera que lo que se observa es que para hacer lavado de activos financieros de carácter ilegal es necesario tener un sistema financiero cómplice y quién es el que ejerce el liderazgo de ese sistema financiero que era activos financieros por supuesto Wall Street y Estados Unidos de 7 mil millones de habitantes pide a gritos la reconstrucción de una militancia política sobre la base de ideología doctrina filosofía formas de ejecución que permitan generar la conciencia colectiva de los pueblos que permita reconstruir el tercer mundo que permita reconstruir una posición ideológica para contraponer a esa matriz de pensamiento hegemónica engentrado en el neoliberalismo y en ese contexto es absolutamente imprescindible que nosotros tengamos esta capacidad de debate político en ese contexto lo que quiero transmitir es efectivamente lo que está ocurriendo el mundo es un mundo que tiene 70% de agua y 30% de tierra con 510 millones de kilómetros cuadrados ese 70% de agua entre 95 y 97% porque me lo discutió el Papa Francisco así que lo respeto es agua sanada y 3% al 5% es agua dulce ¿saben para qué se usa el agua dulce? el agua dulce se usa para consumo humano y para riego artificial con el objeto con el objeto de garantizar aumento de la productividad para la producción agroalimentaria de un mundo que cada vez necesita más y mejor calidad de alimento en ese contexto también quiero transmitir lo siguiente el 70% de esa agua salada es agua de mar allí también existe una riqueza artícola a partir del cual el mundo se alimenta la República Argentina es el octavo país de superficie del mundo con 2,8 millones de kilómetros cuadrados pero existe una plataforma de carácter de plataforma continental que implica submarina continental de 2,8 millones de kilómetros que constituyen una fuente de ingresos extraordinarios de exportación y de alimentos para la Argentina y para el mundo por eso de lo que se trata efectivamente es de reconstruir la capacidad del Estado para defender los intereses de la patria de nuestra soberanía nacional y sobre todo de nuestra identidad nacional por eso cuando ustedes observan estas políticas que se instauran desde el gobierno nacional en la actualidad lo que claramente están haciendo es destruir tres cimientos que son indispensables para la conciencia colectiva del pueblo argentino la primera es la identidad ¿cómo destruyen la identidad? por ejemplo un dato muy concreto es cómo destruyen la identidad con los billetes vieron que los billetes que es la moneda de curso legal de un país que es el ejercicio básico de soberanía en definitiva tenían la impronta de nuestro proceso ahora se ha sustituido por la flora y por la fauna es decir la identidad política que constituye los cimientos de nuestra historia ha sido sustituida por algo que pretende reformular la identidad colectiva de un pueblo con el objeto de ser un pueblo domesticado y manipulado por tendencias de carácter global hegemónica de base neoliberal del mismo modo cuando hablamos de patria patria es como decía Juan José Hernández Arreguis en la formación de la conciencia nacional o en qué es el ser nacional él decía que patria es un concepto que tiene una doble acepción psicológica individual y sociológica colectiva de manera que cuando se plantea la acepción psicológica individual es efectivamente lo que experimenta cada persona humana a través de esa historia pero desde el punto de vista sociológica colectiva la definición de patria es una posesión en común de una herencia de recuerdos posesión en común de una herencia de recuerdos implica una concepción comunitaria de una historia que nos remite a una conciencia colectiva de un pueblo construido a partir de la historia que nos permite construir este presente para cimentar nuestro futuro de manera que conceptos como identidad conceptos como patria dan el cimiento indisoluble al concepto de soberanía nacional que no es solamente defender una porción territorial sino que es lo que permite defender el ejercicio de las políticas públicas de carácter autónoma para defender los intereses de nuestra patria de nuestro pueblo independientemente de la aspiración colonialista de siempre de grupos hegemónicos de carácter transnacional que pretenden destruir los cimientos de nuestra identidad de nuestro orgullo de nuestra industria de nuestros trabajadores en este contexto uno observará que cerca de 50 países tienen dificultades objetivas para la producción de agua potable y se estima de acuerdo a un informe de las Naciones Unidas que para el año 2030 30 países del mundo no van a poder acceder a agua potable ustedes se imaginarán que una reserva estratégica como la que tenemos nosotros con el acuífero guaraní o las reservas estratégicas desde el punto de vista de la provisión de agua dulce no solamente es para garantizar la provisión de un líquido vital y esencial para la vida humana ustedes saben que tener agua potable significa obviamente tener salud pública tener agua potable significa garantizar un bien que es absolutamente indispensable para la vida humana tener agua potable significa efectivamente la garantía de la perspectiva del crecimiento de un país y lo mismo ocurre desde el punto de vista de la producción agroalimentaria el mundo tiene de ese 30% que es tierra 29% superficie agrícola 27% superficie forestal 9% superficie cultivable y la primera potencia del mundo en materia de superficie cultivable agrícola de Estados Unidos con 162 millones de hectáreas quinto Brasil 85% y nosotros estamos rondando los casi 34 millones de hectáreas le ponemos 43% si incorporamos otros niveles de producción en la materia productiva entonces nosotros somos reserva estratégica de agua dulce del planeta reserva alimentaria del planeta reserva minera del planeta reserva hidrocarburífera del planeta nosotros somos efectivamente la esencia de los bienes estratégicos que deben ser preservados como un destino colectivo en la humanidad de manera que eso se trata la disputa por eso no cabe la menor duda que la posesión en la reivindicación nuestra de nuestros legítimos derechos en las islas malvinas constituye obviamente un derecho absolutamente irrenunciable porque allí está una base militar que efectivamente pretende conspirar contra el desarrollo pleno de nuestra soberanía nacional en el continente parece que nosotros debemos hacer una muy breve caracterización de este gobierno de base neoliberal quiero transmitir algunos elementos que son imprescindibles primero ellos pretendían desde el siempre y en toda la campaña electoral reivindicar la república y la democracia y la han pisoteado y como la han pisoteado designaron dos jueces de la corte suprema de justicia por decreto del poder ejecutivo no se le hubiese ocurrido ni al más increíble personaje institucional de la Argentina pero lo hicieron y en definitiva lo más grave es que en el senado de la nación después de esa estrategia lo convalidaron nuestros propios compañeros que se alieron al gobierno para convalidar dos jueces de la corte suprema de justicia que ha sido impuesto por el grupo hegemónico que se llama el grupo hegemónico y en ese sentido derogaron de un plumazo dos leyes la ley de servicio de comunicación audiovisual 26.522 que garantiza la pluralidad de voces y el ejercicio plenamente soberano de un pueblo para expresarse a partir del ejercicio de la libertad de expresión que no es la libertad de empresa promovida por los grupos hegemonóimicos que se apropia de los medios de comunicación para un mensaje unidireccional que destruye los cimientos de nuestra identidad de nuestra patria y de nuestra soberanía de más de 700 millones de pesos de pauta publicitaria de un plumazo e inventando una causa judicial se apropiaron de fútbol para todos terminando y esquillando la gratuidad y obviamente generando las condiciones para que el pueblo quede excluido de cualquier preferencia para el más popular de los deportes de la República Argentina eso lo hicieron y lo hicieron en 16 meses y lo hicieron en 16 meses con la complicidad y con la anuencia de muchos de nuestros dirigentes que perdieron pactar con el macrimo y no en 1946 cuando asume Perón efectivamente hasta el año 1949 tuvimos una fuerte expansión de la actividad económica 76.000 obras públicas incremento del salario real incremento de la ocupación y una estrategia para la industrialización del país con lo cual se importaban muchos bienes de capital en el marco de una restricción externa y Estados Unidos lanzó un plan Marshall precisamente para reconstruir Europa pero sobre todo para evitar el expansionismo soviético porque siempre vemos nosotros una cantidad de personajes que los vemos en el programa de redes y televisión y dicen bueno pero Argentina fíjense y comparémonos con Italia con Australia con Nueva Zelanda con Corea con Japón y yo siempre le transmito lo siguiente pero hay que comparar los 30.000 millones de dólares del plan Marshall en ese momento que a valor de hoy son aproximadamente 287.000 millones de dólares a la República Argentina le tocaron 11 millones de dólares lo que equivaldría hoy a 200 millones de dólares o sea nada y en definitiva ese plan lo que significó es precisamente un impedimento porque para Argentina restringieron sobre todo un valor de exportación que era el lino obviamente el deterioro de los términos de intercambio bajaron los precios de exportación tuvimos dos años de sequía tuvimos una cantidad de vicisitudes extraordinarias pero lo más importante es que desde la segunda guerra mundial y antes inclusive la hegemonía de base unipolar de Estados Unidos generó un proceso de incentivos para el crecimiento de determinados países por ejemplo Noruega Noruega desde 1971 crece acumula 800 mil millones de dólares de euros en cuentas bancarias a partir de la explotación hidrocarburífera pero sobre todo con un control geopolítico del mar del norte para evitar el expansionismo soviético lo mismo ocurrió con Finlandia o lo mismo ocurrió con Corea del Sur o lo mismo ocurrió con Japón o lo mismo ocurrió con Alemania y en ese contexto lo que quiero decir es que nosotros no somos precisamente complementarios con la economía norteamericana sino contradictores y competidores y por supuesto desde el punto de vista geopolítico nos formamos parte de una cercanía de base política o institucional y en ese contexto lo que se advierte claramente es que Argentina ha tenido que luchar en forma sistemática contra esa tendencia neoliberal permanentemente lo hicieron en 1955 Argentina no tenía deuda acá le metieron Cruz de París Banco Mundial Banco Interamericano de Desarrollo y Fondo Monetario Internacional después en el año 1976 otra vez especulación financiera destrucción del aparato productivo desindustrialización apertura indiscriminada de importaciones exclusión social y obviamente una matriz de distribución del ingreso absolutamente regresiva y ocurrió precisamente con la década neoliberal de 1990 y obviamente está ocurriendo de la misma manera en esta etapa entonces el neoliberalismo tiene un manual operativo un manual de procedimientos y lo aplica rigurosamente nosotros tenemos que ser capaces de alumbrar la construcción de una oposición política sistemática a este neoliberalismo que pretende impregnar las estructuras productivas económicas sociales institucionales y políticas del país entonces lo que me refiero con esto es que la política necesita unir a la oposición para el año 2017 tener conducción política siempre le transmito con todo cariño y respecto a Cristina le digo el liderazgo referencial es muy importante pero la conducción política es trascendente significa que una agenda programática para unir a la oposición significa dejar la referenciación del liderazgo para construir conducción política conducción política significa entender y comprender el fenómeno político actual para construir una victoria contundente en el año 2017 poner freno al avance neoliberal y construir una propuesta programática y de transformación en el año 2019 construyendo nuevamente la red que suprimos construir con la patria grande con Rafael Correa con Lula da Silva con Evo Morales de eso se trata la reconstrucción histórica de Argentina porque de nada vale tener recursos estratégicos sino que vale la innovación la tecnología, la educación para la transformación, pero sobre todo la defensa clara y transparente de la identidad de nuestra soberanía y de nuestra patria. Y por último quiero cerrar con esto. La educación en la Argentina ha sido clave en la difusión de dos paradigmas diferentes. Nosotros tuvimos una concepción ideológica y filosófica de la educación básica, esencial, popular, humanista, gratuita. Es necesario entender lo que fue el peronismo para la educación. Instituyó la Universidad Obrera, la Escuela Técnica para la Formación de los Trabajadores en base al Desarrollo Industrial y la Universidad Gratuita para que los hijos de los trabajadores puedan estudiar y efectivamente... Identidad Nacional, Cohesión Social es la base para la estabilidad política que permite transformar las estructuras productivas y sociales en un desarrollo pleno y autónomo. Y en este contexto, la historiografía neoliberal y liberal históricamente siempre ha pretendido que la educación sea la formación de la elite de dirigentes. Es decir, los que debían ser preparados para el gobierno de la República en detrimento de los intereses del pueblo en el marco de una inserción internacional en donde tenían que ceder recursos, soberanía, estrategia al servicio del imperio o de los imperios. Entonces, nos parece claramente que tenemos que reconstruir la misma bandera. Nuestros dos grandes objetivos, la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de nuestra patria. Nuestras tres banderas de independencia económica, soberanía política y justicia social. Pero sobre todo, los atributos esenciales de una educación liberadora para transformar. Una educación que nos permita identidad, cohesión, pero sobre todo capacidad para transformar. Nosotros tenemos que entender de que nunca es más oscura la noche que cuando comienza a amanecer. Y que con las dificultades no se pactan. O las vencemos o nos vencen. A veces, la teatriba permanente de los medios de comunicación, esa estrategia absolutamente capciosa, direccionada a destruir los cimientos de nuestra confianza personal y política, nos obliga a extremar efectivamente nuestra militancia. Como decía Max Weber en el político y en el científico, en política siempre que hay que intentar lo imposible para hacer por lo menos lo posible. Y en ese contexto hay que tener al mismo tiempo pasión y mesura. No formar parte de la corriente contestataria de que nos quieren imponer en la agenda permanente, porque con el odio no se construye, sino que se construye con el amor. Y se construye con el amor, con las ideas, y se construye con la pasión para lograr que esas ideas se transformen en acción. La política tiene este gran desafío, transformar ideas en acción. Y la política hoy es una conjunción de plan más acción más comunicación. Hay que planificar para hacer, hacer para comunicar y entender el paradigma de una sociedad que siempre va a remorar en nuestra mejor esencia histórica el concepto de independencia económica, de soberanía política y de justicia social. Por eso, yo quiero decirles, queridas compañeras y compañeros, que el mundo tiene múltiples desafíos. La Argentina también los tiene, pero nos tiene a nosotros. Hombres y mujeres de carne y hueso, con convicción, con militancia, con coraje, dispuestos a defender nuestra orden. Gracias. Gracias. Gracias.